Bienvenidos a la clase de Aviva. Comenzaremos de una manera muy sencilla con elementos que tienes en casa. Es importante que tengas a la mano una silla que se asegura y la vas a utilizar en la primera parte de la silla. Comencemos. Da un respiro enorme. Exhala. Llénate de energía. Cruza los brazos detrás de la cabeza y empuja los límites. Espalda redonda, enlaza tus dedos y empuja los límites. Arriba. Suelta. Hombros. Estás aquí y ahora. Marcha. En esta clase vas a tener la oportunidad de trabajar desde tu silla de manera segura. Marchas. Cuatro. Tres. Dos. Respira una vez más. Inhalas. Cruza los brazos detrás de la cabeza. Exhalas. Espalda redonda. Enlaza tus dedos y empuja los límites. Sube. Suelta. Nuevamente los hombros. Suelta. Vuelve a marchar. Y ahora quiero que empieces a aplaudir. Venga. ¡Eh! 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 ¡Uh! Marcha con más fuerza. Suelta esa energía. ¡Eh! Tres. Dos. Uno. Sube los brazos. Estírate. Baja. Estírate. Baja. Estírate. Baja. Ahora la derecha. Estírate a la derecha y a la izquierda. Tres. Dos. Uno. Detente. Respira otra vez. Cruza y empuja los límites. Espalda redonda. Enlaza los dedos. Y vuelve a empujar. Arriba. Suelta. Última vez. Suelta la tensión de tus hombros. Y vas a marchar una vez más. Venga. Marcha. ¡Uh! Con aplausos. Tres. Dos. Ahora. Y uno. Dos. Tres. Brazos arriba. Uno. Dos. Tres. Brazos a la derecha. A la izquierda. Quédate marchando. Marcha. La temperatura ahora es diferente. Tres. Sube la rodilla derecha y cruza. La rodilla izquierda. La rodilla derecha. Y la izquierda. Cruza. Cuatro. Tres. Última vez. Respira. Suelta y empuja. Espalda redonda. Empuja. Arriba. Arriba. ¡Uh! Energía. Marcha. Bien. Es momento de trabajar un poquito la fuerza. Hemos ganado temperatura. Hemos hecho que el corazón ahora esté un poquito más rápido. Pero lo más importante. Hemos ganado tu atención. Adiva quiere que reanimes todos tus sentidos. Vas a empujar con la pierna derecha al frente. Como si una barrera se acercara a ti. Es momento de tumbar todas las barreras. Venga. Empujas. Empujas y pateas con el talón. Exacto. Cuatro. Tres. Ahora tus brazos también quieren hacer fuerza. Y. Abre. Empuja hacia el frente con tus ganas. Con toda tu fuerza. Última vez. Y fuera. Descanso. ¿Qué tal si tomas? Puedes tomar un poco de agua. Es posible si tu temperatura ya subió mucho. En casa podemos tener diferentes elementos como tal vez un bastón o un palito de escoba que puedes perfectamente utilizar para la fuerza. O tal vez una pelota. ¿Te parece si los usamos? Fíjate. Como si algo me estuviera ayudando a subir. Aquí. O aquí. Te vas a parar. En tres. Dos. Ahora. De pie. Te sientas. De pie. Te sientas. De pie. Te sientas. De pie. Y te sientas. Puedes hacer cuatro, ocho, catorce o dieciséis. Cambias el palito de madera y lo vas a subir. Ahora combínalo. De pie. Te sientas. Y arriba. Ea. De pie. Te sientas. Y arriba. De pie. Te sientas. Arriba. De pie. Te sientas. Arriba. Descansa. Marcha. Y puedes bailar un poco. Fíjate. Imagina que vas remando en un río. Rema. Ok. El río te lleva. Y esto se va a poner mejor. Acelera. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegaste. Ok. Vamos a hacer toda la secuencia. 6, 7, de pie. 1, y me siento. 2, me siento. 3, me siento. 4, me siento. Arriba. 1, 2, 3, 4. Corre. Vamos al río. 1, 2, 3, 4. Alcánzalo. 5, 6, 7, 8. Buen trabajo. Patada. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Atrévete. Imagina una pista. Vas en una pista. 4, 3, 2, comienza todo otra vez. Arriba. 2, 3, 4. Brazos. Arriba. 1, 2, 3. El río, el río. 1, 2, 3. Ya agregué algo. La carrera, la carrera, la carrera, la carrera, la carrera. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuera. Sube brazos. Quédate ahí. Llegaste en primer lugar. 3, 2. Atrás de la cabeza. 1, 2, 3, 4. Arriba y desciende despacio. Despacio. Ok. Marcha, marcha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la temperatura? Bien, dejamos el bastón por aquí. Y ahora vamos a utilizar esta maravillosa pelota que me encontré en mi casa. Esta tiene peso. Esta no tiene peso. Si no tienes ningún problema en la espalda, en el cuello, en la parte baja, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero si tienes alguna molestia en tu espalda, en tu cuello, preferiría que uses la ligera. Bien. Empezamos por la parte superior. Mirando al frente, aprieta ombligo y checa que estés bien sentado. Venga, arriba. Exhala cuando bajes. Voy a hacer 8, 6, 7, 8. Arriba, checa. Vas a cruzar también. 3, 4, 5, 6, 7, a moverse. 1, 2, como si fuera un martillo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo, baja. La pelota pasa. 2, 3, 4. Esta pelota pesa. 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te reto. Memoria. Uno de cada uno. ¿Te acuerdas? Arriba. Jalado. Y el siguiente. ¿Sí te acordabas? Una vez más. Arriba. ¿Seguro? No me faltó este. Y arriba. Arriba. Uno, dos. Derecha. Izquierda. Abajo. Y abajo. Marcha. Marcha. Venga. Por último. Vamos a aventarla. 3, 2, 1. Lanza. ¡Uh! De preferencia, déjala casi caer. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si alguien te acompaña, lánzale la pelota. Bien. Marcha. Ahora quiero que veas este color. Es azul. Piensa en tres palabras. Tres. ¿Qué piensan con la letra de azul? Amor. Alegría. Amistad. ¿Tú cuáles pensaste? Piensalas, piensalas. ¿Ya las pensaste? Venga. ¿Y este color cuál es? Sí. Tres palabras con la letra que empieza de naranja. Necedad. Niña. Nuevo. ¡Uh! Bien. Y así con más colores. Tenemos por aquí un pequeño trapito. Que si yo no tengo la pelota pesada, o no tengo la pelota ligera, me va a ayudar. ¡Uh! ¡Yeah! Bien. Excelente trabajo. ¿Qué te parece? Aviva es una clase que pretende animar tus sentidos. Animar tus sentidos y sobre todo alegrar este momento. Respira. Cruza. Espalda redonda. Arriba. Y fuera. Hombros. Puedes subir. Y usar el espacio para respirar. Exhala. A la derecha. Cambio. A la izquierda. Fuera. Y ¿por qué no? Hasta utilizar tu silla para estirarte. Manos en la silla. Al menos ocho segundos cuando hayas terminado. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Suelta. Y arriba. Apóyate en la silla. Y vas a jalar tu pie. Si lo alcanzas. O ahí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Puedes jalar. O simplemente hacer equilibrio. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y abajo. Respiramos. Exhalo. Y este es nuestro saludo. A. B. Va. Gracias. 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 Gracias.